No sé una cosa, vamos a empezar con un ejercicio de hipérbola, que fue la curva que presentamos hoy, y después vemos algunos genéricos que hay por acá, y vemos algunos de parametrización. Bueno, por ejemplo, ahora vamos a arrancar con este que es más estándar, digamos. El ejercicio 7 de la parte 1 del TP7, dan dos expresiones, dos ecuaciones canónicas, son de hipérbola, dicen cada una de estas se encuentre coordenadas de los focos, de los vértices y las ecuaciones de las asíntotas. O sea, acá me dan la ecuación, en este caso la ecuación canónica, porque fíjense que el centro de la hipérbola está en el origen de coordenadas, en las dos que me dan. Vamos a empezar con la primera. Bueno, fíjense, una ecuación canónica en general de una hipérbola tiene este formato. En este caso, me fijo cuál es el término positivo, a qué variable corresponde. Acá el positivo corresponde a las X, entonces el eje X va a ser el eje focal, donde van a estar los focos. Y acá hice un pequeño resumen, bueno, de lo que vieron hoy justamente, digamos, el denominador que está debajo de ese término, o en el término positivo, es lo que se llama el cuadrado ese del semieje real. Y en el otro semieje se llama el semieje imaginario. ¿Tiene centro del 0, 0? El centro me lo dicen, las coordenadas van a aparecer donde están justamente, si hay números restando a la X y a la Y, en estos cuadrados, ahí esas serían las coordenadas del centro de la hipérbola. En este caso, como no tengo nada restando ni a X ni a Y, quiere decir que son ceros, entonces el centro está en el 0, 0. Y después está la distancia entre los focos, eso se llama 2C, normalmente, habitualmente le llaman 2C a esa distancia. Acá se mantiene esta relación pitagórica, ahora lo vamos a ver en un grafiquito, que corresponde a la primera que tenemos nosotros. Fíjense que la que tenemos nosotros, entonces, X cuadrado sobre 25, me está diciendo que este 25 es el cuadrado del semieje real, o sea, es A al cuadrado, con lo cual A vale 5. Este 9 es el cuadrado del semieje imaginario, o sea, que B vale 3. Y la relación que tengo acá, decía, es que C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. ¿Para qué quiero sacar C cuadrado? Para sacar C y poder encontrar las coordenadas de mi foco. Recuerden que me andaban pidiendo coordenadas de los focos, de los vértices, y ecuaciones de las asíntomas. Bueno, así que entonces, teniendo A, teniendo B, que esos fueron datos inmediatos de la fórmula, saco cuánto vale C. Y entonces, con esto ya tengo dónde están los focos y dónde están los vértices. Vamos a verlo directamente en el grafiquito para que se vea. Acuérdense entonces lo que decíamos, como el término que estaba positivo era X cuadrado sobre 25. Entonces, el eje focal, el eje que contiene los focos, es paralelo al eje X, o sea, al que corresponde a la variable que estaba positiva. Después, por ejemplo, tengo la, fíjense, la distancia que hay del centro a cada uno de los vértices, eso es lo que llamamos A acá. Entonces, acá, esto es A, que dijimos que valía 5. Y es el semieje real. Y después teníamos un semieje imaginario que valía 3, que es el B, que en la formulita aparecía como denominador del cuadrado, este B estaba al cuadrado, y cuadrado sobre 9, decía. Bueno, entonces acá me estaban dando este dato. Entonces, acuérdense, para graficar esto, normalmente lo que uno hace, si lo tiene que graficar a mano, por ejemplo, arma el rectangulito este, donde, por un lado marco el semieje real, sería la mitad del, en este caso de la base, vamos a decir, o la mitad del largo de uno de los lados del rectángulo, por lo tanto, del otro lado también tengo, desde el centro al otro vértice, otras 5 unidades, me voy 3 para arriba, 3 para abajo del centro, armo el rectángulo, y por los vértices del rectángulo pasan las asíntotas. Y entonces con eso ya tengo una idea, más o menos, de cómo pueden ser mis ramas de la hipérbola. ¿Está bien? Así que entonces, tengo las ecuaciones del vértice, que son 5, 0, uno de los puntos, el otro simétrico, menos 5, 0. Ecuaciones del foco, el foco estaba en una coordenada C, y dijimos, está sobre el eje de las X, por lo tanto tiene coordenada C en X, 0 en Y, uno de los focos, el C lo sacamos por Pitágoras, nos quedó raíz de 34, así que, este foquito que está acá, la coordenada es raíz de 34, 0. Y el otro, va a ser menos raíz de 34, 0. Y para sacar la ecuación de la asíntota, una cosa que se puede hacer en general, es lo siguiente, para no, digamos, no tratar de estudiar las fórmulas de memoria, porque a veces uno en las fórmulas puede confundirse, cuál es el A, cuál es el B, dependiendo de la ecuación que yo tenga, supongamos en este caso que yo tenía esta, vamos a hablar directamente con los números que teníamos, X cuadrado, sobre 25, menos Y cuadrado, sobre 9. y esto era igual a 1. Si yo quiero encontrar la asíntota, una forma que tengo es, en mi ecuación, canónica en este caso, y si es la ordinaria, en la ordinaria, y en lugar de igualar a 1, igual a 0. y de acá despejo las asíntotas, despejo las dos ecuaciones que me quedarían, que serían dos rectas. Así que, bueno, despejo en esta ecuación, entonces, en lugar, la ecuación de la hipérbola era igualada a 1, si la igualo a 0, ahí puedo despejar mis asíntotas. Entonces, por ejemplo, fíjense, paso, bueno, supongamos que paso el Y cuadrado sobre 9, para que me quede positivo, esto es igual a X cuadrado sobre 25, multiplico por 9 de los dos lados, y saco una raíz cuadrada, entonces acá me quedan las dos ecuaciones, vamos a poner en un solo lugar, Y cuadrado sería 9X cuadrado, sobre 25, y a eso le saco una raíz cuadrada, por lo tanto el módulo de Y va a ser 3 quintos de X, quiere decir que hay, ese es el módulo de Y, quiere decir que Y puede ser 3 quintos de X positivo, o menos 3 quintos de X, y esas serían mis dos asíntotas, entonces, una es igual 3 quintos de X, acá, y la otra sería menos 3 quintos de X. corresponden a estas rectas. Entonces, para sacar asíntotas, una cosa que se puede hacer es reemplazar en la ecuación, en la ecuación canónica, la Y por el 0, y ahí despejo. En la otra que me habían dado, ahí teníamos, fíjense que el término positivo es el que correspondía a la variable Y, acá tenía algo del tipo, la fórmula era esta, Y cuadrado sobre 16, menos X cuadrado sobre 4, entonces ahora, lo que me está diciendo, es que, mi eje focal, el que va a contener a los focos, va a ser paralelo, en este caso, va a ser el eje Y, el que corresponde a la variable positiva. Y acá hay que acordarse también de otra cosita, que es que, para no modificar nada de las relaciones que uno tiene de C cuadrado, A cuadrado, B cuadrado, siempre el que corresponde al término positivo, ese va a ser el semieje real, el, digamos, ahí sí le vamos a poner, en la formulita, el A al cuadrado, ¿no? El A al cuadrado. O sea que fíjense que acá es, Y cuadrado sobre A cuadrado, menos X cuadrado sobre B cuadrado. En el anterior, el positivo era X cuadrado, entonces el que estaba abajo era el A cuadrado. O sea, el A cuadrado está abajo del positivo, siempre. Cosa de, justamente, mantener, digamos, la convención de que, mi A, va a ser el semieje real, el que contenga los focos. Con lo cual, bueno, sacó A, es 4, sacó B, es 2, por Pitágoras, puedo sacar cuánto vale C. En este caso me quedo que C es 2 raíz de 5. Y ahora vamos a ver un poquito primero el gráfico. Fíjense, ahora el gráfico, los focos están sobre el eje de la C. Para poder ubicar entonces, y graficar esto, yo decía, lo que puedo hacer es, primero grafico este rectangulito. Este rectangulito, por un lado me voy, el centro tengo que ubicarlo, bueno, el centro en este caso, bueno, acá tengo ya la formulita. Fíjense que el centro, me dice que está en el 0, 0, entonces a partir del 0, 0 me muevo. El semieje real, es 4, ¿se acuerdan? Es A. Entonces me muevo, 4 unidades hacia arriba, 4 unidades hacia abajo. Ahí llego a donde están los vértices, o sea, cada vértice de cada rama. Después puedo hacer, dijimos, para terminar el rectángulo, tenía el dato del semieje imaginario. Acá tenía un 4 en la fórmula, y esto es B al cuadrado, dijimos que el semieje imaginario vale 2. Por lo tanto, del centro, me muevo 2 a la derecha, 2 a la izquierda. Puedo armar mi rectángulo, y, digamos, por los vértices de ese rectángulo, voy a trazar mis asíntotas. Entonces ya tengo mis asíntotas, tengo los vértices de la hipérbola, y finalmente el foco estaba a una distancia C del centro. C lo habíamos calculado por Pitágoras, ¿se acuerdan? Que nos había quedado acá, que C valía raíz de 20. Fíjense, lo calculo por Pitágoras, me queda 2 raíz de 5, quiere decir que mi foco, que sería este puntito rojo que está acá, S mide 2 raíz de 5. Aproximadamente, en Y, en X vale cero, aproximadamente 4,47. Y del otro lado, en la rama, bueno, es simétrica respecto del eje de las X, quiere decir que en menos 2 raíz de 5, tengo el otro foco. Y obviamente en menos 4, tengo el otro vértice. Como ven, es relativamente simple. Una cosa, lo voy a mostrar en esta, que es más fácil de ver, una cosa para tener en cuenta, fíjense que, vamos a ver si podemos usar algún color, sí. Esta distancia, esta distancia que va de acá, acá, del centro al foco, eso dijimos que se llamaba C. Habitualmente le ponen el valor C, de la distancia que hay, del centro al foco. Y se acuerdan que la relación que hay acá, es que, es ese cuadrado, es esa distancia al cuadrado, es igual a, la suma de los cuadrados, de los semiejes, A cuadrado, más, B cuadrado. Entonces, yo puedo pensar, bueno, A es esto, la distancia del centro al vértice, vamos a cambiar el color, y vamos a ponerlo para un triangulito, vamos a hacer acá, A es esto, desde acá, hasta acá, S es A. B es, lo que le hemos llamado, el semieje imaginario, voy a poner acá la medida de B, para que se vea lo siguiente, fíjense que, pensando en esto, en esta relación, de Pitágoras, acá tengo un cateto que mide A, acá otro cateto que mide B, quiere decir que, esta, esta hipotenusa, también mide C, quiere decir que esto es C, acá, lo que sería la media diagonal, del rectangulito este que armé, y entonces uno puede pensar, en realidad, de que, a su vez C, era la distancia que había, del centro al foco, quiere decir que, si yo tomo, un centro, en el centro de la hipérbola, y esto lo tomo como un radio, entonces yo acá podría trazar, un arco de, circunferencia, una cosa así, acá una curvita, esto sería, un arquito de, circunferencia, y lo mismo pasaría acá, esto acá, ¿por qué dijimos, del centro, a la esquina del rectángulo, mide C, y eso lo puedo sacar, justamente pensando en Pitágoras, ¿no? Esta es una hipotenusa al cuadrado, es C cuadrado, bueno, es igual a, A cuadrado que es un cateto, más B cuadrado que es el otro, por lo tanto puedo pensar que, fíjense, esto es un detalle, no sé si sirve para algo, pero bueno, acá puedo hacer como una especie, de arquito de circunferencia, bueno, eso con la hipérbola, la verdad es que, la, digamos, este tema, como hablábamos la otra vez, es relativamente más sencillo, que lo que veníamos viendo, porque, se puede ver, se puede visualizar, hay unas formulitas, digamos, que lo que veníamos viendo, de transformaciones lineales, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, este otro, donde me dice, encuentre la ecuación de la hipérbola, con centro en el origen, si las coordenadas, de los vértices, son 0, más menos, 2, y las coordenadas, de los focos, 0, más menos 3, vamos a empezar con este, con el A, bueno, ahora acá yo tengo que encontrar la ecuación, a partir de que me dan, cuánto, dónde están los vértices, dónde están los focos, entonces, lo primero que puedo pensar, es, los focos, fíjense que están, vamos a hacer, una especie de figurita de análisis, fíjense, me dicen, los focos, están en, X igual 0, X igual 0, quiere decir que es el eje de la sí, y en la, un foco está acá, en 3, y el otro está en menos 3, acá abajo, por lo tanto, quiere decir que mi eje focal, el que contiene los focos, es el eje de la sí, si es el eje de la sí, quiere decir que mi expresión, la que voy a encontrar, el término positivo, va a ser el que corresponda a Y cuadrado, que corresponda a Y cuadrado, bueno, y después, ¿qué más tengo? tengo, que el vértice, uno está en 0, 2, 0, 2, vamos que 2, andará por acá, y el otro en, 0, menos 2, andará por acá, será, un vértice, será, un vértice, y este, el otro, bien, quiere decir que, para empezar, el centro, está justo, es el punto medio, de la distancia, que entra estos focos, o sea, que el centro está, en el origen de coordenadas, en el 0, 0, yo también sé eso, entonces, puedo sacar, cuánto vale, C, cuánto, C a la distancia, dijimos, vamos a ir viéndolo acá, no sé lo que escribir también, bueno, tengo por un lado, C, la distancia que había, del centro al foco, eso vale 3, lo que veníamos hablando, como el eje focal, es el eje Y, entonces, mi ecuación, va a tener, el término positivo, el que corresponde a Y cuadrado, bueno, y en ese término dijimos, en el positivo, el denominador, como ahí están los focos, es el, lo que se llama, el semieje real, elevado al cuadrado, ¿no? que es el que corresponde a A cuadrado, bien, entonces tengo, ¿qué otro dato tengo? bueno, cuánto mide A, porque A es la distancia que había, del centro al vértice, entonces tengo, cuánto mide A, cuánto mide C, puedo sacar, cuánto mide B, para poder armar, por ejemplo, mi rectangulito, y poder graficar, calculo, velo, calculo también, siempre por Pitágoras, me quedó, raíz de 5, entonces quiere decir, ahora vamos a ver, creo que está graficado, y bien graficado, quiere decir que yo, cuando, quiera graficar esto, voy a hacer, algo así, del centro, de la hipérbora, me muevo, dijimos, lo que sería una distancia A, que valía 2, para arriba, y una distancia A, que vale 2, para abajo, y después me muevo, una distancia B, acá encontramos lo que valía B, ahí es de 5, una distancia B, a la derecha, una para la izquierda, por acá, yo trazaría mis, vamos a cambiar el color, trazaría, mis asíntotos, una pasaría a C, otra pasaría, más o menos a C, y después finalmente, entonces, grafico, mi, mis ramas, una por acá, y otra, por acá, algo así, bueno, quedaría una cosita así, ¿no? Bien, entonces, para poder escribir, mi, mi formulita, me decía, encontrar la ecuación de la hipérbora, sé que va a ser una ecuación, canónica, porque está centrada en el origen, la curva, y entonces voy a tener, I cuadrado sobre A cuadrado, A cuadrado, A ya lo encontré, que vale 2, por lo tanto, acá voy a tener que poner, I cuadrado sobre 4, y encontramos B, que es raíz de 5, por lo tanto, el otro término me queda, menos X cuadrado sobre, raíz de 5 al cuadrado, que es 5, conclusión, esta es entonces la ecuación, que me andaban pidiendo, ¿está bien? No sé, creo, no, no la habíamos graficado, bueno, el grafiquito hubiera quedado algo, parecido a lo que veníamos viendo ahí, fíjense un detalle, que no necesariamente tiene que pasar, que el semieje real, o el semieje, digamos, focal, que contiene los focos, sea mayor que el semieje imaginario, por ejemplo, acá, fíjense, el semieje, que contiene los focos, me dio, A igual a 2, el real, y el otro me quedó raíz de 5, que es un poquito más de 2, pero hay 2,25, una cosa así, o sea que fíjense que acá, no pasa como, como a veces uno piensa, pasa en la elipse, por ejemplo, que dice, ah, bueno, el A es mayor que B, acá no necesariamente tiene que pasar eso, no tiene por qué ser A mayor que B, en este caso, de hecho, pasó al revés, fíjense, B quedó mayor que A, bueno, y después, por ejemplo, el punto B, me dan como dato, las asíntotas, dice, igual, más o menos, un medio de X, esas ecuaciones, esas asíntotas me las dan, y dice, y los focos tienen coordenadas, más o menos, raíz de 10, cero, con lo cual, acá, yo ya puedo sacar, al tener este dato, de las coordenadas de los focos, que Y, dice que Y vale cero, para los dos focos, Y vale cero, quiere decir que, los focos, están sobre, el eje de las X, o sea que el eje focal, el que contiene los focos, va a ser el eje de las X, por lo tanto, ya ahí también, sé que, fíjense lo que hice acá, los focos, a partir de este dato, digamos, van a estar sobre el eje de las X, la distancia del centro, al foco, a uno de los focos, va a ser este raíz de 10, este valor de acá, es el C, y entonces, quiere decir que, la forma de la ecuación, va a ser, que el positivo, va a corresponder a, al término con X, o sea que va a ser, X cuadrado, sobre A cuadrado, menos, Y cuadrado, sobre B cuadrado, igual a, y bueno, y ahora entonces, tengo que tratar de ver, qué pasa con las asíntotas, entonces, yo le decía, a partir de esta fórmula, vamos a ponerlo, acá, así se ve, así, así, y esto lo vamos a sacar, como yo ya sé, el formato, digamos, de la ecuación, la ecuación tiene, este formato, ¿verdad? O sea, qué quiero decir con este formato, que sabemos que, el término positivo, es el que corresponde a la X, X cuadrado, sobre A cuadrado, bueno, y eso venía de dónde, de saber que, el eje focal, en este caso, es el eje de las X, bueno, y entonces, para poder sacar, la, se acuerdan que yo les acabo de decir, para poder sacar, las ecuaciones de las asíntotas, lo que puedo hacer es, en la ecuación de la hipérbola, reemplazo el 1, por el 0, y despejo de esta fórmula, y ahí van a quedar las ecuaciones de las asíntotas, entonces, me queda, que, Y cuadrado, es igual a, X cuadrado, sobre A cuadrado, X cuadrado, sobre A cuadrado, multiplico por, B cuadrado de los dos lados, o sea, me queda acá un B cuadrado, saco la raíz, raíz acá, raíz acá, y entonces, me termina quedando, que el módulo de Y es, B sobre A por X, digamos, ¿no? Entonces, quiere decir que Y, puede ser, B sobre A por X, o, menos B sobre A por X, estarían mis dos, ecuaciones. de acá, vamos a justificar, por qué apareció entonces, esta expresión, fíjense, acá en el PDF, por lo que las ecuaciones de las asíntotas son, bueno, y ahí me decía, Y igual, más menos B sobre A por X, y uno puede decir, ¿de dónde salió esto? Bueno, de lo que acabamos de mencionar, que una forma de encontrar ecuaciones de asíntotas, es reemplazar este 1 por 0, y ahora lo que puedo hacer, es simplemente comparar, fíjense que a mí me dieron que, las ecuaciones de las asíntotas, eran más menos 1, digamos, un medio de X, ¿no? Con lo cual, ya tengo una relación entre A y B. Ahora, no es que quiere decir que, ah, bueno, entonces hay que decir que B vale 1, y que A vale 2. Ojo, no quiere decir eso, lo que quiere decir es, la proporción que se forma, es esa, que B sobre A, es igual a un medio. Pero, insisto, no quiere decir que B es igual a 1, y que A es igual a 2. Podría ser, podría ser, pero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Y tengo que tener en cuenta, que también acá, yo encontré el valor de C, que era raíz de 10, y que había una relación, entre C, A y B. Por lo tanto, no puedo decir, alegremente, bueno, A vale 2, B vale 1. Eso sería, siempre y cuando, C fuera 5, pero, bueno, C cuadrado fuera 5, pero C cuadrado no vale 5, vale 10. Entonces tengo que tener en cuenta, esta relación por un lado, que me vincula, los valores de A y de B. Y, el hecho de que C cuadrado, dijimos, lo encontrábamos, porque C nos lo dieron, es 10, y la relación es que, A cuadrado más B cuadrado, es C cuadrado. O sea, que A cuadrado más B cuadrado, es 10. ¿Está bien? Bueno, entonces acá lo que puedo hacer es, para encontrar, o el valor de A cuadrado, o el de B cuadrado, despejar de acá, una de las dos, por ejemplo, yo despejé B, en función de A, en función de A, o sea, B es A dividido 2, en la mitad de A, y después, reemplazo en la formulita, esta que, vinculaba, A con B. Entonces me queda, A cuadrado, más, B cuadrado, pero B dijimos que es, A sobre 2, B es A sobre 2, por lo tanto, tengo A cuadrado, más, A sobre 2 al cuadrado, y esto es igual a C cuadrado, que valía 10. Hago la cuenta, y despejo cuánto me da A cuadrado. No hace falta ni siquiera, como me pedían la ecuación, de la, de la hipérbola, no hace falta ni siquiera sacar, el valor de A, porque en la ecuación de la hipérbola, ¿se acuerdan qué? Necesitábamos, para el denominador, A cuadrado nada más. Quiere decir que acá yo ya, en este formato, despejo A cuadrado, y ya sé que va un 8, como denominador, debajo del X cuadrado. Y una vez que tengo S, ahora sí ya puedo sacar entonces, cuánto vale B cuadrado. También fíjense que no hace falta, sacar el valor de B, porque en mi fórmula, lo que uso es B cuadrado. Entonces ahí, puedo sintetizar un poco el trabajo, y simplemente, encontrar A cuadrado y B cuadrado. De esa manera, entonces ya encontramos nuestra, ecuación, para nuestra hipérbola, con los datos que nos dieron. Bueno, vamos a ver algún otro, ah, por ejemplo acá, en este, estamos siempre en la parte 1 del TP7. Por ejemplo acá dice, indique si existe el nombre de la cónica, centro o vértice de la misma, y la ecuación de la traslación efectuada, para obtener su ecuación canónica. Bueno, y acá hay, fíjense que todos los ejemplos que me dan, todos los puntos que me dan para trabajar, todos están dados en forma de la ecuación general, la ecuación esta general de segundo grado que veníamos hablando. Entonces vamos a ver algunos casos particulares que podrían llamar la atención. normalmente lo que hay que hacer es tratar de llevar esto a algún formato, digamos, de ecuación ordinaria, vamos a decir. Y acuérdense que me dice que pide la ecuación de la traslación efectuada para obtener su ecuación canónica. Bueno, por ejemplo, déjenme ver un poquito, sí. Fíjense, por ejemplo el primero, que es muy simple, ¿no? Tengo esta ecuación, con lo que hablaba hoy, lo que les mostraba hoy Yalil, podría pensar, bueno, A y C, los coeficientes que multiplican a los términos cuadráticos, los dos son positivos, y son distintos, por lo tanto esto puede ser una elipse. Si los dos tenían el mismo signo y no eran iguales, entonces podría ser una elipse. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Completar cuadrados. Entonces, le voy, acá está la ecuación que teníamos. Bueno, completamos cuadrados, por ejemplo, bueno, pongo por un lado los términos con X, por otro lado los términos con Y, acá pasé este término independiente, lo podemos poner del lado derecho, para completar el cuadrado, me conviene que el término que tiene la X al cuadrado, el coeficiente principal, sea uno, entonces saco un nueve, factor común, de los términos con X, puedo sacar nueve, factor común. Entonces completo el cuadrado, acá me quedó X cuadrado más 6X en el paréntesis, este 6 lo divido por 2, y el resultado elevado al cuadrado va a ser el tercer término del trinomio. Lo mismo pasa con la Y, bueno, acá saco un 16 factor común para que el coeficiente principal de lo que va a ser mi trinomio, por ahora es un binomio nomás, sea 1. Ahora este lo divido por 2, por menos 2 si quieren, y el resultado que obtengo lo elevo al cuadrado, me queda un 1 al cuadrado. Es decir, completé los cuadrados para hacer cuadrados perfectos. Como acá agregué cosas del lado, del miembro izquierdo de la igualdad, entonces tengo que agregar lo mismo del miembro derecho para que siga siendo una igualdad. Y acá hay que tener el cuidado de no cometer el error, como acá puse un 9, de querer poner un 9 del otro lado, porque acá puse un 9, pero este 9 estaba multiplicado por el 9 que estaba de factor común, o sea que acá lo que agregué es un 81. Por eso de este lado sumamos 81. Y en el otro término, el de la C, si bien es cierto que dentro del paréntesis pusimos un 1, ese 1 estaba multiplicado por 16, o sea que en realidad sumamos 16. Por lo tanto, del lado derecho sumamos 16. Bueno, ahora lo que viene fácil porque esto ya quedó este paréntesis x más 3 al cuadrado, el otro paréntesis y menos 1 al cuadrado, del miembro derecho hago la suma y queda el 144 y para llevarlo a la ecuación ordinaria del lado derecho tengo que tener un 1, por lo tanto, divido ambos lados de la ecuación por 144. Llego a esta expresión. Para llevar a la forma ordinaria en el numerador tengo que tener algo del tipo x menos algo elevado al cuadrado. Y acá tengo este 9, entonces este 9 lo voy a poner como denominador del denominador. O si quieren puedo pensar, bueno, simplifico acá el 9 con el 144, me queda un 16, y acá el 16 con el 144 finalmente me termina quedando un 9 en el denominador. Entonces llegué a una elipse, es decir, se cumplió todo como para que sea una elipse. Fíjense que esa elipse tiene centro de coordenadas menos 3, porque se acuerdan que esto era x menos la coordenada en x del centro de la elipse, x menos alfa, por ejemplo, eso no vamos, quiere decir que es x menos menos 3, o sea que la coordenada en x del centro es menos 3, y acá y menos beta, y menos la coordenada en y del centro, que evidentemente es 1. Bueno, acá podría sacar todos los demás datos, pero acá lo que no puse, lo vamos a poner ahora, es lo que piden acá que dice la ecuación de la traslación para obtener su ecuación canónica. Bueno, eso lo que quiere decir es, vamos a ver si lo podemos dibujar, voy a poner un eje por acá, otro eje por acá más o menos, así, así, bueno, y vamos a cambiar el color, bueno, fíjense, dice que el centro de la elipse está en menos 3, 1, entonces esto sería menos 1, menos 2, menos 3, acá tengo menos 3, y 1, pongámosle que ande por acá, 1, esto es y, esto es x, menos 3, 1, quiere decir que el centro de la elipse está por acá. Bien, después por ejemplo lo que puedo sacar como datos, digamos que a cuadrado vale 16, por lo tanto a vale 4, ¿está bien? Entonces yo puedo pensar de acá, me voy del centro, 4, y este corresponde a la ordenada en x, me voy 4 unidades hacia, 4 unidades llegaría, si estoy en menos 3, y me muevo 4 unidades en x, llegaría hasta acá, hasta el 1, y me muevo 4 unidades, porque este sería el semieje mayor, ¿está bien? El semieje mayor, y me voy 4 unidades para el otro lado, acá me quedé corto, y entonces sería 4, 5, 6, por acá habría un menos 7, entonces de acá me voy 4 unidades, para la izquierda llego hasta este puntito, acá estarían los vértices y acá esto me dice que es v cuadrado, o sea que v vale 3, el semieje menor vale 3, quiere decir que de acá me voy a ir 3 unidades para arriba, supongo que fuese 1, 2, 3, llegaría acá, esto que correspondería, y bueno, si estaba en la ordenada igual 1, subo 3 unidades, este corresponde al 4, y me voy 3 unidades para abajo, 0, menos 1, menos 2, tengámosle que fuera por acá, menos 2, entonces quiere decir que esto llegaría hasta acá, bueno, entonces, ahora, a ver esto como, a ver si vamos a dibujar esto, nunca lo habíamos dibujado, vamos a ver qué tal sale con esto, entonces, tiene que pasar por este punto de acá arriba, este de acá, este de acá, y este de acá, ambienipse, no sé qué va a salir de esto, pero bueno, no nos va a quedar, no sacarlo, vamos a borrarlo, a ver, sí, creo que lo va a hacer a mano, que va a ser más fácil, no, para tanto tiempo, no va a ser tan lindo, pero, tiene que ir por acá, pega por acá, de este lado llega hasta este punto, dijimos, que sería el vértice, esto hace así, y acá, así, bueno, ahora cuando me decía lo de, ¿para qué quise hacerlo? Aunque haya salido feo, por lo del tema de las ecuaciones de traslación, decía, para llegar a la forma canónica, en la forma canónica, acuérdense que, la idea era que el centro, que tiene centro, como en este caso, coincide con el origen de coordenadas, entonces yo lo que voy a hacer es plantear otro sistema de coordenadas, donde, acá voy a tener un nuevo eje, acá voy a tener otro nuevo eje, y el origen de coordenadas de esos ejes, va a ser el centro de la elipse, entonces estos los voy a llamar x' e y'. Entonces, si yo trabajo con las coordenadas de x' e y', lo que tengo es que en ese sistema de coordenadas, llamémosle el sistema de coordenadas primado, o el sistema de coordenadas llamémosle s' sistema primado, tengo que el centro de la elipse es donde está, y en el 0,0 de ese sistema, y ese sería entonces el formato en que tengo una ecuación canónica, y la ecuación canónica ¿cómo sería? y sería, acuérdense que en la ecuación canónica dijimos el centro de la elipse es el 0,0, por lo tanto acá me quedaría en coordenadas primadas x' al cuadrado, la figura no varió, lo que hice fue cambiar los ejes, x' al cuadrado, bueno, sobre a cuadrado sería sobre 16, más y' al cuadrado y' al cuadrado sobre el 9 este que estaba acá, sería mi b cuadrado, igual a 1, igual a 1. Entonces ahí hice una traslación de ejes, es como pensar, los ejes negros los trasladé a donde están los ejes rojos, entonces trasladé el origen de coordenadas, y ahora el origen de coordenadas en el sistema nuevo me coincide con el centro de la elipse y entonces en ese formato, en este que está acá, donde lo que habría que poner en realidad es acá un 16 y acá un 9, vamos a ponerlo, no es tan complicado, este sería sobre 16 y este sobre 9. Acá tengo mi ecuación canónica, ¿está bien? ¿Por qué? Porque en este sistema primado el centro de la elipse coincide con el origen de coordenadas, entonces me dice escribir las ecuaciones de traslación y las ecuaciones de traslación muy fácil, pongo esto, ¿qué fue lo que reemplacé? Bueno, yo tenía por un lado x más 3 y x más 3 ¿por quién lo reemplacé? x más 3 por x' quiere decir que x' es igual a x más 3 y por el otro lado tenía y menos 1 que lo reemplacé por y' quiere decir que y' es igual a y menos 1 y menos 1 bueno, así de sencillo es escribir las ecuaciones de traslación que venían pidiendo por ahí, es simplemente esto, o sea, si acá tengo que mi centro no está en el origen de coordenadas reemplazo el binomio que tengo acá lo reemplazo por la coordenada primada que corresponde si es en x será x' si es en y por y' y qué relación hay que x' es x menos alfa digamos, y' y menos beta y eso es todo entonces, ahí ya tengo entonces mi ecuación de traslación que era algo que me pedían obviamente lo hago ¿por qué? porque me lo pide el ejercicio ¿está bien? bueno, y después por ejemplo de acá hay alguno que les va a quedar por ejemplo este fíjense me dan la ecuación y entonces como siempre voy a tratar de completar cuadrados en principio podría pensar tengo me fijo en los términos que están al cuadrado ¿no? bueno, esos términos que están al cuadrado uno tiene un coeficiente positivo y el otro un coeficiente negativo por lo tanto esto podría ser una hipérbola si tienen distintos signos podrían ser un hipérbola no voy a perder mucho detalle en cómo completar el cuadrado porque esto es más o menos digamos mecánico pero una vez que completé los cuadrados resulta que me quedó una expresión del tipo una resta de dos cosas que están al cuadrado 4 por x menos 2 al cuadrado menos 9 por y menos 1 al cuadrado igualado a 0 o sea no está igualado a 1 con lo cual esto que podía haber sido una dijimos una hipérbola no es una hipérbola y entonces es lo que llamamos una como dice acá una cónica degenerada o sea esto no es una hipérbola tiene parecía el formato que podía ser a veces se habla de género hipérbola pero no es una hipérbola pero entonces me dice bueno entonces ¿qué es esto? bueno puedo despejar fíjense que puedo pasar o sea puedo sumar el segundo término de los dos lados pasar este sumando para la derecha digamos y acá ahora aplico raíz de ambos lados raíz cuadrada para que me voy a dar cuenta de que esto termina quedando dos rectas entonces fíjense cuando aplico la raíz cuadrada del lado izquierdo del lado derecho me termina quedando 2 por el módulo de x menos 2 2 por el módulo del otro lado raíz de 9 que es 3 por el módulo de y menos 1 y ahora entonces me queda una ecuación de módulos esa ecuación de módulos si bien yo podría pensar en digamos descomponerla en cuatro ecuaciones distintas solo hace falta que las descomponga en dos ecuaciones porque las respuestas van a ser nada más que dos entonces supongo que por ejemplo x menos 2 es positivo o cero si x menos 2 es positivo entonces puedo sacar el módulo y me va a quedar lo que estaba adentro de ese módulo si lo de adentro del módulo es positivo por definición de módulo quiere decir que puedo sacar el módulo y lo de adentro queda como está me queda esta ecuación esta ecuación la resuelvo me termina quedando una recta entonces x menos 3y igual a 1 y del otro lado también puedo pensar que lo que estaba dentro de este módulo por ejemplo era negativo x menos 2 es negativo en ese caso para sacar el módulo lo que tengo que hacer es cambiar el signo entonces de lo que estaba acá adentro quiere decir que me queda menos x más 2 bueno digamos desarrollo esta igualdad y me termina quedando otra recta distinta en este caso entonces obtengo dos rectas fíjense que no necesariamente entonces cada vez que me aparezca una ecuación de segundo grado eso quiere decir que tenga una digamos una cónica o sea puede ser que como en este caso por ejemplo tenga dos rectas en este caso va a ser dos rectas que se corten ¿está bien? dependiendo de lo que digamos en los casos que no tengo cónicas puede ser que tenga un punto que tenga una recta que tenga dos rectas que se cortan que tenga dos rectas paralelas o que no exista el lugar geométrico esas son las variantes que puede haber cuando en cuanto a la ecuación general de segundo grado que no me dé una cónica bueno y después hay un caso que es este justamente fíjense que por ejemplo este no existe el lugar geométrico esta es mi ecuación yo tengo que ver a ver si representa algo entonces uno de entrada podría decir bueno parecería podría ser una circunferencia porque fíjense que a y c son iguales o sea los coeficientes cuadráticos los que multiplican la x y la y al cuadrado son iguales entonces es candidato a ser circunferencia pero cuando completo el cuadrado fíjense que este x cuadrado como el único término con x es este que está al cuadrado ese no hay que completar ningún cuadrado digamos pero acá que tengo término en y al cuadrado y término en y lineal acá sí puedo formar mi binomio al cuadrado entonces divido por 2 el 6 y sumo un término que es ese resultado elevado al cuadrado o sea 3 al cuadrado sumo del lado izquierdo 9 quiere decir que del lado derecho tengo que sumar 9 y este menos este más 17 digamos lo tengo que pasar para el otro lado entonces del lado izquierdo me quedó x cuadrado más este este trinomio era un binomio al cuadrado más 3 al cuadrado pero del otro lado me quedó un número negativo y entonces esto no tiene solución porque fíjense que estoy sumando dos cosas no negativas dos cosas que son cuadrados por lo tanto no pueden ser negativos x cuadrado no puede ser nunca negativo y lo que está acá tampoco como mucho cuánto puede valer esto 0 si x vale 0 e y vale menos 3 tendría un 0 de este lado o sea como mínimo puede valer eso y me dice que esto es igual a un número negativo esto es absurdo por lo tanto no existe lugar geométrico bueno hay un poco entonces algunas ideas de este trabajo práctico después van a ver al final de los últimos ejercicios 10 11 y 12 que son más si se quiere no sé si llamarlos teóricos pero por lo menos no aparecen números digamos y entonces hay algunos un poquito más complicados si nos da el tiempo lo hacemos hoy si no en tal caso si nos queda tiempo lo voy viendo un poquito más adelante pero ahora quiero mostrarles algunos de parametrizaciones la guía de parametrización es una guía muy cortita fíjense acá que tiene nada más que cuatro ejercicios como decía como decía hoy Yalil y de esos cuatro ejercicios en el primero me dan expresiones en general fíjense que son un poco digamos desordenadas pero de ecuaciones de segundo grado digamos y me pide hallar la ecuación paramétrica de estas curvitas entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? y bueno lo primero que voy a hacer como estrategia general es llevar estas ecuaciones llevarlas a su forma ordinaria para tratar de darme cuenta de qué curva estoy trabajando ¿cierto? y una vez que las tengo en la forma ordinaria después las parametrizo atendiendo a alguna que otra condición que me piden por ejemplo en el primero me dan la ecuación y me dicen que Y tiene que ser mayor igual que cero o sea una vez que yo encuentre acá ¿qué es esto? supongamos que esto fuera una circunferencia dijimos esto podría ser una circunferencia porque paso fíjense que esto es la ecuación general del segundo grado ¿no? entonces fíjense tengo uno por X cuadrado uno por Y cuadrado los coeficientes son iguales con lo cual candidata a circunferencia pero me dice ojo no es toda la circunferencia son nada más que el arco de curva que corresponda a los Y mayores o iguales que cero o sea lo que esté por arriba del eje de las X y bueno y el eje de las X también lo mismo en el punto B fíjense acá tengo una ecuación esto podría ser me fijo a ver en los coeficientes que multiplican a los términos cuadráticos y tienen el mismo signo y no son iguales si tienen el mismo signo no son iguales esto podría ser una elipse bueno si llegara a ser una elipse lo que me dice es tengo que graficar nada más que la parte que corresponde a X mayor o igual que cero con lo cual eso me va a poner alguna restricción en el parámetro bueno vamos a verlo entonces entonces el primero trata de estas cosas vamos a ir viéndolo acá segunda parte bueno entonces mi ecuacióncita X cuadrado más Y cuadrado igual a X dijimos lo primero que tengo que tratar de hacer es llevarlo a su forma ordinaria entonces paso la X restando tengo X cuadrado menos X más Y cuadrado y ahora completo como acá tengo dos términos en X uno cuadrático otro lineal completo para tener un trinomio cuadrado perfecto bueno fíjense lo que hago es el número que está acá que es un uno digamos por X o menos uno por X lo divido por dos me queda un medio y el resultado lo elevo al cuadrado por lo tanto me queda un cuarto eso es lo que tengo que sumar para acá obtener mi binomio al cuadrado me va a quedar X menos un medio al cuadrado más Y cuadrado como sumo un cuarto del miembro izquierdo sumo un cuarto del miembro derecho y entonces me queda que efectivamente esto era una circunferencia una vez que tengo esto fíjense que dato tengo de la circunferencia bueno que el centro está en la coordenada del centro X un medio y cero o sea que el centro está en un medio cero me voy a adelantar para que vean el gráfico el gráfico es esto fíjense que el centro está en X un medio cero coma cinco y cero acá donde está la manito y esta se acuerdan que en la ecuación ordinaria esta expresión cuando está igualado del lado derecho era R cuadrado por lo tanto mi radio es un medio mi radio es un medio entonces puedo parametrizarlo un formato que el más simple para parametrizar una circunferencia lo vieron hoy pero se los repito como para fijar los conocimientos cuando parametrizo la circunferencia puedo pensar así tengo un término tanto en X como en Y que corresponde a las coordenadas del centro o sea genéricamente esto sería pongámosle no sé X bueno vamos a poner como así cuando sigan el apunte usan las mismas letras que en el apunte el apunte usan creo que alfa y beta sería alfa y beta o sea en un término pongo las coordenadas del centro fíjense acá está el centro dijimos que está en nuestro caso en un medio cero entonces un término es coordenada en X del centro un medio y acá no tengo nada o sea ahí vale la otra coordenada vale cero este sería mi beta este acá es beta entonces un término es esto más otro término que es el radio multiplicado por o seno del parámetro por ejemplo por ejemplo acá el parámetro lo llamamos tita el parámetro se puede llamar como quieran normalmente suelen usar o t o por ejemplo tita o fin y perdón y acá por seno acá por el seno de tita bueno esta es una parametrización la más simple que hay de circunferencia entonces un término acuérdense independiente independiente del parámetro donde están las coordenadas del centro la coordenada en x obviamente para la ecuación de la x la coordenada en y del centro para la ecuación de la y y un término que es el radio multiplicado por el coseno de tita en uno y el radio por el seno de tita en otro bueno eso mismo exactamente es lo que tengo acá entonces fíjense que tenemos un término que corresponde a la coordenada del centro para la x el radio que dijimos que valía un medio que había salido de nuestra ecuacióncita que en la ecuacióncita se acuerdan que nos quedó acá radio cuadrado un cuarto por lo tanto el radio es un medio entonces un medio por coseno y en la otra es un medio por el seno hasta ahí tengo toda mi circunferencia pero me pedía que la condición para graficar esto es que i fuera mayor o igual que cero por lo tanto yo tengo que pensar que i tiene que ser mayor o igual que cero pero i es un medio del seno de tita quiere decir que un medio del seno de tita tiene que ser mayor o igual que cero como un medio es positivo quiere decir que el seno de tita tiene que ser mayor o igual que cero y entonces el seno en el digamos entre cero y dos pi cuando es positivo cuando está entre cero y pi ahí es positivo y en los extremos en cero y en pi vale cero como acá me decía aquí tiene que ser mayor o igual que cero entonces tita puede tomar tanto el valor cero como el valor pi Quiere decir que de toda la circunferencia, lo que a mí me pedían acá esto, esta curva, era una semicircunferencia, la que corresponde a lo que está acá graficado. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Vamos con otro, por ejemplo acá me dice, x mayor igual que cero me pide, que es lo que tengo que graficar, de lo que obtenga de esta curva. De esta curva dijimos, bueno, tiene todo el aspecto de que podría ser una elipse, completo cuadrados, esto ya a esta altura no voy a perder mucho tiempo, como lo hacemos, completamos cuadrados y verificamos que realmente era una elipse. Entonces llego a mi ecuación ordinaria. Mi ecuación ordinaria de la elipse es esta, perfecto. Entonces acá tengo dos formas de poder pensar cómo llegar a mis ecuaciones paramétricas. Una donde puedo deducir, sin tener que estudiarme la fórmula de memoria, sería pensar, bueno, como acá tengo dos términos sumados, igual a uno, entonces puedo pensar que, por ejemplo, esto sería coseno cuadrado de tita, o sea usar la relación pitagórica, más seno cuadrado de tita, entonces que eso es igual a uno, seno cuadrado de tita, igual a uno. Bueno, y entonces digo, todo esto, todo esto, es el coseno cuadrado de tita, por lo tanto el coseno de tita puede ser la raíz cuadrada de esto. O sea que me queda x más uno sobre la raíz de cinco. Ese sería el coseno de tita. Y el otro término puedo pensar que es el seno al cuadrado, por lo tanto el seno sería y menos uno sobre la raíz cuadrada de cinco cuartos. La raíz cuadrada de cinco cuartos es la raíz cuadrada de cinco sobre la raíz cuadrada de cuatro, que es dos. Y de estas expresiones, despejo x y despejo y. Entonces acá ya tengo mi forma parametrizada. O sea, pensar en la relación trigonométrica extra, la relación pitagórica, y a partir de eso, para eso tuve que haber llegado a mi ecuación ordinaria. Después uno se lo quiere acordar, o a veces uno termina trabajando tanto con esto, que por ahí se lo acuerda de memoria y tiene este formato, la parametrización a la que llegamos es algo de este tipo. Es un término donde, ¿se acuerdan que en la circunferencia estaba el centro de la circunferencia? Bueno, acá está el centro de la elipse, que tenía coordenadas alfa y beta. Entonces, fíjense que de esta ecuación ordinaria, yo sé que el centro de la elipse tiene coordenadas menos uno, uno. ¿Se acuerdan que era x menos la coordenada en x del centro? O sea, x menos menos uno. Quiere decir que en menos uno está la coordenada en x del centro. Y menos beta. Bueno, quiere decir que beta vale uno. Y fíjense que aparece acá, ¿no? Beta vale uno. En la otra coordenada del centro, que es alfa, que es menos uno, que está acá, menos uno. Entonces tengo un término, decía, que corresponde a las coordenadas del centro, tanto para x como para y, más, y acá en lugar, ¿se acuerdan que la otra era, en la de la circunferencia, digo la otra, ¿no? Era r por coseno y r por seno. Bueno, acá en lugar de r pongo los semiejes mayor y menor. Entonces tengo a x, que en este caso, bueno, quedó como el semieje mayor, le va a corresponder a por coseno de tita, y el otro va a ser b por seno de tita. Entonces esta sería también una parametrización análoga a cómo se parametriza la circunferencia, y uno la puede recordar de esa manera, entonces, también. Tiene dos términos, el primero es, digamos, cada una de las ecuaciones, ¿no? De x y de y. El primer término, o uno de los términos, puedo pensar que son las coordenadas del centro de la elipse, y el otro término, donde aparece el parámetro, es uno de los semiejes por el coseno, en una de las letras, en una de las variables, y en la otra variable, el otro semieje por el c. Es ni más ni menos lo que apareció acá. Bueno, eso es en cuanto a la parametrización, pero me pedían esta condición, me pedían que x sea mayor o igual que cero. Entonces, una vez que parametricé, lo que me piden es que esto, que está acá, esto que está acá, sea mayor o igual que cero. O sea, vamos a bajar un poquito, vamos a hacerlo así. Acá, raíz de 5 por coseno de tita menos 1, mayor o igual que cero. Vamos a sacar el resto que ya no... Necesito entonces que mis x sean no negativas. Entonces planteamos esto. De acá, despejamos el coseno de tita. Coseno de tita me quedó mayor o igual que 1 sobre raíz de 5. Por lo tanto, puedo sacar el arco coseno de tita para saber tita entre qué valores varía, justamente. Me va a quedar entre menos 1,1 radian y 1,1 radian. Esto simplemente despejando de acá, haciendo arco coseno. Fíjense lo que veníamos hablando. Toda mi elipse está acá representada. Fíjense que el centro está donde decíamos en x menos 1 e y 1. Sería este puntito donde está mi mano ahora. Ese era el centro de la elipse. Pero de todo eso solo tengo que graficar la parte de las x positivas o cero. Las x positivas o cero son las que están a la derecha del eje de la c. Es esto entonces que está graficado en rojo. Si no lo cambiaron y mal no recuerdo, él la guía, ojo con el resultado, porque acá esto no lo pusieron bien. Vamos a verlo. Ya que estamos. Y pusieron que el parámetro variaba entre otros dos valores. Creo que en ese momento no le prestaron mucha atención a que tenía que cumplirse esta condición. Y acá pusieron otro resultado. Ya se lo muestro, si me encuentro la solución de esto. Ven acá. Creo que era este ejercicio. Acá ven. Este ejercicio, que es el que estamos haciendo recién. Fíjense que acá el parámetro lo pusieron que varía entre cero y dos pi. Bueno, ojo que esto en la guía está mal porque esto correspondería a parametrizar toda la elipse. Pero como me pedían parametrizar nada más que la parte que corresponde a las x no negativas, entonces el valor del parámetro correcto es este que está acá. Entre menos un, más o menos. Menos uno como un radianes y uno como un radianes. Y ahí hay que corregir esa respuesta de la guía. Bueno, hagamos uno de la hipérbola. A ver cómo vamos. Sí, tenemos todavía un poquito de tiempo. Fíjense, por ejemplo, en este que tenemos acá. Bueno, acá tenemos de vuelta nuestra ecuación de segundo grado. La completamos. Aparentemente lo que agregamos es lo que está en rojo. Y lo que originalmente estaba en esta que estoy señalando es lo que estaba en negro. Entonces uno dice, bueno, tiene los coeficientes que multiplican x cuadrado y cuadrado signos distintos, con lo cual puede ser una hipérbola. Completo los cuadrados, llego a la ecuación ordinaria y efectivamente me quedó una hipérbola. Bueno. Me quedó, de acá de vuelta hay que salir de una, digamos, una relación trigonométrica, una identidad trigonométrica, que es que la secante al cuadrado menos la tangente al cuadrado es igual a 1. Eso puedo pensar entonces que la secante al cuadrado, como la relación es secante al cuadrado menos tangente al cuadrado, secante al cuadrado va a ser igual al término positivo en la ecuación ordinaria. Entonces, fíjense, si la secante al cuadrado es igual al término positivo, quiere decir que la secante va a ser la raíz cuadrada del término positivo. Por lo tanto, arriba me queda x menos 2, por eso estoy hablando de la secante, no la secante al cuadrado, y abajo la raíz cuadrada de 1 medio. Y el otro término, como la relación era secante al cuadrado menos tangente al cuadrado, el término que aparece negativo acá va a corresponderse con la tangente al cuadrado. Quiere decir que la tangente va a ser la raíz cuadrada de esto. O sea, y más 4 sobre raíz de 2. Y a partir de esa relación trigonométrica, entonces puedo, simplemente una vez que encontré a que es igual a secante y a que es igual a tangente, despejar x e y. Acá no pedía ninguna condición en particular de la curva, entonces grafico toda la curva. O sea que acá graficamos toda nuestra curva, nuestras dos ramas, digamos, de la hipérbola, y tita entonces varía entre 0 y 2pi. Pero hay que tener cuidado que en las parametrizaciones de las hipérbolas, que generalmente aparecen, la secante, la tangente, la secante y la tangente, el dominio no es todos los reales, ni tampoco entre 0 y 2pi, es todo el intervalo 0 y 2pi, porque ahí había un problema que es cuando el coseno vale 0. Entonces, fíjense que en este intervalo el coseno vale 0 cuando es pi sobre 2, o cuando es 3 medios de pi. Por lo tanto, esos dos valores tengo que sacarlos del valor del parámetro. Ahí no está definida ni la tangente, ni la secante. Y acá lo que hay que tener un poco en cuenta o pensarlo si uno quiere es cuando uno parametriza tiene un sentido de recorrido de la curva, cuando la grafica, que en este caso uno puede decir, bueno, pero finalmente me quedó la hipérbola con las dos ramas y toda la hipérbola, me quedó un arco de curva, como venía quedando, ¿se acuerdan? Un arco de curva que era media circunferencia en el primer ejemplo, un pedacito de elipse en el segundo. Acá tengo toda la hipérbola, ¿no es cierto? Pero tiene un sentido de recorrido, lo que hoy les mostraba Yalil. Yo también se los voy a mostrar en este, justo eso es lo mismo que se había ocurrido a mí hace cuando estaba pensando este ejercicio para mostrárselos. Ayer lo estaba pensando, se los muestro, y eso en principio uno puede decir, pero si me queda el mismo gráfico, bueno, ahora no tiene mucha, quizás, mucho imposible, depende del ejercicio que me pidan, puede tener importancia, pero van a ver, por ejemplo, en análisis dos, cuando tengan que hacer unas integrales sobre esas curvas que importa el sentido de recorrido, donde voy recorriendo. O una aplicación de física, por ejemplo, vieron en física uno, no sé si la estarán cursando, o cuando la cursen van a ver un concepto que es el de trabajo, que hace una fuerza. y el trabajo que hace una fuerza se define como una integral de línea, y la línea tiene que ver con eso justamente, con cómo, digamos, con un sentido de recorrido de la línea, de la curva, en la que yo voy a integrar mi fuerza. Bueno, acá tengo la ecuación que yo puse, exactamente la que teníamos acá en el ejercicio este, vamos a ver dónde, acá, 1 sobre raíz de 2 por secante más 2, eso es lo que corresponde a la x, fíjense, x es 2 más 1 sobre raíz de 2 por secante, y en la y era menos 4 más raíz de 2 por tangente. Me había quedado esta expresión de acá, yo la podría, si quiero poner así, esto sería en escala 1-1, ¿no? Y lo que vamos a hacer es graficar, a ver si puedo, así, para que vean, yo ya la puse en forma paramétrica, fíjense, vamos a ponerlo acá, ahí, fíjense, acá, esto, vean, acá por ejemplo me dice, el parámetro acá para este programa no hay que llamarlo t, por ejemplo, entonces le llame en t, pero sería el tita de antes, entonces yo por ejemplo pongo que varía entre 0 y 2pi, el sentido de recorrido este que venimos hablando es el de, justamente, vamos a hacer automático, así, entonces fíjense cómo lo va graficando, primero grafica un pedacito de una rama, ahora grafica la otra rama que viene desde la i-infinito, se va hasta i-infinito y finalmente terminó graficando ese pedacito que está ahí, a ver si esto lo podemos hacer un poquito más grande, va de vuelta, entonces, fíjense que primero grafica media rama de la derecha, después grafica toda la rama de la izquierda recorriendo los valores de i de las imágenes, digamos, bueno, si esa imagen es menos infinito o menos infinito y después cierra de vuelta la rama de la derecha. ¿Y por qué hace ese movimiento y ese sentido de recorrido? Y tiene que ver con el parámetro que siempre va a... Cuando yo pienso en por qué hizo ese movimiento, siempre arranco con el menor valor del parámetro. Incluso si el parámetro, no sé, estuviera definido de menos infinito a más infinito, empiezo por los valores más negativos que se me ocurrieran. En este caso, entonces, empiezo con tita igual cero. Entonces en tita igual cero arrancaba en el, digamos, de la rama derecha acá en el vértice, ¿no? Y a medida que tita iba tomando valores entre cero y pi sobre dos, empezó a irse para este lado. ¿No es cierto? Después, por ejemplo, si tomaba entre pi sobre dos y pi, venía desde menos infinito y llegaba por la otra rama, llegaba hasta acá, entre pi y tres medios de pi completó la rama izquierda y entre tres medios de pi y dos pi volvió por este lado. Bueno, entonces hay que tener cuidado con el sentido de recorrido, digamos, que uno tiene, que eso me lo da el parámetro. Me lo da el parámetro y acuérdense, siempre, obviamente, el sentido de recorrido tiene que ver con empezar desde el menor valor de parámetro hacia el mayor. Ahí me va diciendo cómo voy recorriendo mi curva. Y vamos a ver uno más que hay de sentido de recorrido que me interesó este. Bueno, va a ser este el último. La semana que viene, en tal caso, podemos hacer alguno más también de esta parte de parametrizaciones. Dice, hay una parametrización adecuada de la trayectoria de un punto que se mueve, fíjense que está la idea esta de que uno puede pensar que cuando está parametrizando una curva, esa curva se genera, digamos, o aparece como resultado de un movimiento de un punto, digamos. Dice, entonces, una parametrización adecuada de la trayectoria del punto que se mueve sobre la parábola y cuadrada igual a x más 1, con la condición de que x sea mayor o igual que menos 1. Comenzando el movimiento en el punto menos 1, 0, moviéndose hacia la derecha y finalizando en el punto 3, 2. Bueno, esto parece muy complicado, pero vamos a ver que no es tanto. Una idea que yo podría tener para arrancar, por ejemplo, supongamos que antes de empezar a parametrizar y demás de lo que yo ya conozco hasta ahora. Yo hasta ahora, digamos, esta formulita más o menos la conozco. Esa formulita me está diciendo que vamos a ver así, así, esto es x, esto es y, que el vértice de la parábola, el vértice, está en menos 1, 0. ¿Está bien? Esa es una cosa que uno ya más o menos tendría que ir dándose cuenta, digamos, ¿no? Porque se acuerdan que en este formato esto era algo del tipo, la pongo acá lo que sería como algo genérico, ¿no? y cuadrado igual 4c por x menos alfa, ¿no? Menos alfa. ¿Y este alfa quién era? El x del vértice. Acá tengo x menos menos 1, o sea que este es el x del vértice, menos 1. Menos 1 anda por acá, este sería menos 1, el x del vértice. Y el y del vértice, y el y del vértice acá no tengo, sería y menos beta, pero sería cuando tengo y menos 0, o sea que el y del vértice es 0. Quiere decir que el vértice está acá. Otra cosa que habíamos visto en la clase pasada, dijimos, bueno, el término lineal me dice que el eje de simetría es paralelo a este, a esta variable. O sea que el eje de simetría es paralelo al eje de las x. En particular, acá coincide con el eje de las x porque el vértice está en el eje x. ¿Está bien? Bueno, la otra cosa era esto del 4c. Acá el 4c, fíjense que es como tener un 1 por x más 1, o sea que el 4c es igual a 1. Quiere decir que c es positivo, si c es positivo y el eje de simetría era horizontal, quiere decir que la parábola va a ser una cosa así. Acá, acá. de hecho, fíjense que si x vale 0, esto porque es muy fácil, digamos, pero si x vale 0, entonces y vale o 1, quiere decir que acá me corta en 1, o y vale menos 1. Me corta acá, menos. Es decir que ahí tengo graficada perfectamente mi parábola sin, digamos, no porque me lo pida el ejercicio, sino para tener una idea de dónde estamos arrancando. Ahora me dice, bueno, para x mayor igual que menos 1, para x mayor igual que menos 1, es justo para donde va mi parábola, ¿no es cierto? Comenzando el movimiento en el punto menos 1, 0, o sea que comienza en el vértice, moviéndose hacia la derecha y finalizando en el punto 3, 2, quiere decir que en algún lado, fíjense que cuando x vale 3, acá tengo 3 más 1, 4, o sea que y puede valer 2, 2 al cuadrado, 4, o sea que si x vale 3, 1, 2, 3, acá la, la ordenada va a valer 2, acá, quiere decir que esta habría que ponerla un poquito por arriba, bueno, una cosita, así. Pero de todo eso lo que me dice que yo tengo que pensar es lo siguiente, me dice que el movimiento arranca acá, que el movimiento arranca ahí, ¿verdad? moviéndose hacia la derecha y finalizando entre 2, termina acá, y dice que el movimiento tiene que ser así, o sea, me da un sentido de movimiento, no es que, digamos, yo puedo encontrar valores del parámetro como se me antoje, bueno, ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a ir viendo ahora poquito, entonces, primero lo que tengo que hacer es parametrizarla, digamos, vamos a parametrizarla, para eso voy a sacar esto, pero fíjense esta idea, ¿no? Entonces, esto es, digamos, una interpretación gráfica, si se quiere, de qué me está pidiendo el problema, y esto lo podría hacer sin saber nada de parametrizar, porque esto hasta acá no, no hicimos nada más que grafiquitos, ¿está bien? Pero es importante, entonces, a veces, muchas veces es importante hacer estas famosas figuras de análisis que le dicen, ¿no? Estos pequeños gráficos que ayudan a interpretar el problema. Bueno, entonces, vamos a parametrizarla, en general, lo que se suele hacer es, lo que está al cuadrado, en este caso, es la i al cuadrado, podría haber sido i menos beta al cuadrado, pero, digamos, la base de la potencia está, eso es lo que llamo t, a eso le llamo el parámetro, en este caso, i es lo que está al cuadrado, entonces, una forma de parametrizar la parábola, la más simple que hay, es justamente a esa base de lo que está al cuadrado, eso llamarlo t. Bueno, y entonces, con eso, fíjense que, si yo de acá despejo x, me queda i al cuadrado menos uno, i al cuadrado menos uno, pero como i es igual a t, quiere decir que x es t al cuadrado menos uno. Tengo mis dos ecuaciones de x y de y en función de t, y es igual a t, x es t al cuadrado menos uno. Y ahora empiezo a pensar qué valores tiene que tomar t para que se cumplan las condiciones en las que me, digamos, me plantearon el ejercicio. Dice que tiene que arrancar en el punto menos uno, cero. Obviamente, este ejercicio, digamos, lo hicieron relativamente sencillo de poder calcularlo, ¿no? Porque fíjense, si tiene que arrancar el menos uno, cero, quiere decir que i tiene que valer cero, y i era igual a t, quiere decir que el primer valor que toma t tiene que ser cero. Si t es igual a cero, i es igual a t, quiere decir que la, digamos, el valor que corresponde ahí, cero, está bien, la ordenada es cero. Y verificamos que se cumple también el valor de la abscisa. Si t es cero, me quedó cero menos uno, x menos uno. Quiere decir que si t es cero, el punto que corresponde es el menos uno, cero, y de ahí arranca. Quiere decir que t tiene que ser el, digamos, mayor o igual que cero. El menor valor que puede tomar es cero. Y tiene que llegar hasta dos. Bueno, como i es igual a t, quiere decir que t tiene que valer dos, como mucho. O sea que t tiene que ser menor o igual que dos. Verificamos que se cumpla en la coordenada de x. Si t vale dos, esto me queda cuatro menos uno, tres, quiere decir que el punto para t igual dos es el punto de coordenadas x, tres y dos. Se cumple. Perfecto. Entonces quiere decir que esto es lo que corresponde a esa gráfica, ¿verdad? Fíjense que cuando lo graficamos, entonces nos quedó un poquito más prolijo lo que hicimos hoy. Arranca del menos uno, cero, que era donde estaba el vértice justamente, termina en el tres, dos, y el sentido del recorrido de la curva es hacia la derecha. Y esto tuvo que ver con, si a mí me hubieran dado esto de entrada, y no todo del enunciado del problema, tengo que pensar, bueno, ¿cómo lo grafico? Y arranco con el menor valor que le corresponde a t, t igual c. Bueno, calculo qué valores de x y y obtengo, obtengo mi primer punto, hubiera obtenido este. Le voy dando valores a t hasta el último valor, cuando t era dos, ¿se acuerdan? Y obtengo mi último punto de mi curvita. Y entonces recorrí mi curva en este sentido que está acá. Bueno, por ahora vamos a dejarlo acá, creo que ya está más o menos bien. No sé si quedó alguna duda, si tienen alguna consultita para hacer. Más o menos se entendió. Sí, sí, se entendió, profesor. Bueno, entonces vamos a sacar no sé si te ha perdido.